Bueno, perdón, ya entramos, Vero, que estábamos platicando. Vero Cruz, de Centro de las Libres, un gusto tenerte aquí, no por el motivo que te trae, siempre es un gusto verte. Gracias. Un nuevo intento, porque en Guanajuato se establezcan políticas públicas estructuradas desde la federación, el gobierno, el estatal y los municipios, a través de un mecanismo como es la alerta de violencia de género, pues recibe un nuevo rechazo, parece que otra vez se politizó el tema, que el gobernador Miguel Márquez ha decidido que no quiere tener lo que él piensa que es una especie de desprestigio, y bueno, tú eres más que nadie quien conoce este tema, lo han solicitado ya dos veces, ¿cómo estás viendo las cosas? Bueno, pues por supuesto que es una lástima que no se haya decretado la alerta de género, pues nosotras la solicitamos con la intención de que se declarara, porque nosotras creemos que es el mecanismo idóneo para que efectivamente, como bien decías, tanto el gobierno federal, los tres niveles de gobierno se pongan a actuar en un problema que han dejado que crezca, que se incremente la violencia extrema contra las mujeres, sin tener en todo el país, no solo Guanajuato, una política pública efectiva en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. La solicitud de alerta de género, es cierto que esta segunda solicitud sí puso a trabajar al gobierno de Guanajuato, yo diría que tenemos tres avances sustantivos, que no son suficientes ni necesarios, por eso nosotras queríamos… Necesarios sí, pero suficientes más. Suficientes no, digo, necesarios todavía faltan, pero suficientes, por supuesto, que se quedan en un… yo diría que incluso en una mitad de lo que debió haber sido el cumplimiento del 100% de las 13 recomendaciones. ¿Cuáles son estos? Yo creo que lo primero, si todo mundo recordamos, y no es para reconocer al gobierno, sino es para reconocer la acción de la ciudadanía y de los medios de comunicación, es decir, yo creo que ningún estado como Guanajuato ha hecho un trabajo muy importante, la ciudadanía de entender su papel de exigir, y entonces hemos obligado al gobierno a que reconozca que tiene un problema. No sé si recordamos todo mundo que antes parecía que no mataban a las mujeres, que era alguien que se inventaba cifras, datos… La insistencia de que no eran la cantidad que ustedes decían, sino que eran tres o cuatro. Y que no era para tanto, ¿no? Y que además no era un problema tan serio, que eran casos aislados. Entonces, yo creo que ese es un primer paso, que el gobierno reconozca que tiene un problema. El segundo de las 13 recomendaciones, yo diría que hay una sustantiva que para nosotras era muy importante, que como digo, todavía no es todo lo que queremos, es que reconozcan los asesinatos de mujeres que tienen razones de género. Es cierto que tenemos un tipo penal en Guanajuato de feminicidio que tiene siete características que se tienen que cumplir. Hoy lo que sabemos, hoy la Procuraduría, este año en particular, ha reconocido la mayoría de los asesinatos violentos contra las mujeres como feminicidios. Incluso hay sentencias ya de este año. Incluso estos sentenciados, la mayoría, están en la cárcel. Hay una hipótesis desde Ciudad Juárez, cuando aparece en esta nueva ola, digamos, el fenómeno del feminicidio, de que la impunidad hace el terreno fértil para que vaya aumentando. Es decir, todo mundo dice, bueno, pero Guanajuato tiene 47 en 2015. Sí, tampoco es que se va a ver de un día. A la mitad del año. A la mitad del año, mucho más que incluso el año pasado a estas alturas. Pero también es cierto que si el gobierno, de manera específica, la Procuración de Justicia, el sistema, el Poder Judicial, continúan efectivamente pegándole al tema de la impunidad, tendremos que ver una disminución de feminicidios en 2016. Entonces, sí es una apuesta que le vayan pegando al tema de la impunidad. Hay otro dato que desde 2014 y de 2015, digamos, nosotras lo sabemos que vamos siguiendo día a día los asesinatos de mujeres, cómo va o no accediéndose a la justicia, ha aparecido un nuevo tipo penal en Guanajuato, que es el intento de feminicidio. Ese no lo mirábamos antes. Es decir, cuando no importaba el problema o no veían el problema con la gravedad de lo que es, eran cualquier agravantes o eran cualquier cosa. Entonces, hoy hay intentos de feminicidio también consignados, sentenciados y con estas personas en la cárcel. Entonces, ese es un elemento central para el tema de disminuir a los feminicidios. De las 13 recomendaciones hay una valoración, incluso también creo que es importante decirlo. La solicitud de alerta de género la hace las libres, se creó un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que le dijo al gobierno de Guanajuato que hiciera 13 recomendaciones. Fue ese mismo grupo de trabajo el que determinó que por mayoría que no se decretara la alerta de género. Porque se estaba caminando. Porque se estaba caminando y porque el gobierno estaba haciendo cosas. También creo que es importante reconocer que comparativamente con Estado de México, que no es la misma dimensión del problema tampoco, también se necesita focalizar de manera específica la problemática y las soluciones. Pero es cierto que Guanajuato hizo cosas. Lo que nosotras siempre decimos es, pero la ley era muy clara, no era que hiciera el 50%, el 70%, era que tenía que cumplir con esas 13 recomendaciones. Si no cumplió, tocaba que se decretara la alerta de género. Pero también entendemos cómo fue que se adelantó el Estado de México y que ahí seguramente hubo una maniobra política de todos los ámbitos de gobierno. Ese es un problema, ¿no? Ustedes están planteando que se aplique la ley. Quienes hicieron la ley plantearon un tema técnico. La violencia contra las mujeres tiene parámetros en todo el mundo y tiene formas de combatirlo. Pero en el ejercicio político, los gobernantes y particularmente los gobernadores de los estados no dejan de ver el tema como una cuestión que o afecta a sus proyectos políticos. Digo, en el caso de Rubiel está clarísimo que evitó un daño mayor solicitando la alerta. Y en el caso de Guanajuato, que Miguel Márquez no quiere, lo ve como una mancha en su mandato, ¿no? Exacto. Yo creo que el mecanismo de alerta de género está en dos extremos. Por un lado, la sociedad civil, que las que menos tenemos cuestiones partidarias somos nosotras, la solicitamos porque creemos que es un mecanismo idóneo para resolver un problema extremo, que además lo tenemos en la ley y que fuimos impulsoras de ese mecanismo en la ley general, que al mismo tiempo el gobierno ha sido uno de los mecanismos que ha presumido por todo el mundo, ¿no? Hoy todo mundo quiere tener ese mecanismo de alerta de género como el mecanismo para resolver un problema. Pero sí, efectivamente, han sido los gobernadores quienes han partidizado el mecanismo de alerta de género. ¿Lo ven como un tache? El Rubiel efectivamente lo vio antes de que le pusieran, según ellos, el tache. Mejor yo me adelanto y me veo buena onda, ¿no? Y se focaliza la alerta de género en 11 municipios, cuando todo el mundo sabemos efectivamente que no son 11 municipios solamente. También entendemos que tenían que focalizar donde está la mayor concentración de brutalidad y asesinatos de las mujeres. Tenían que empezar por algún lado. Pero a nosotras, como sociedad civil, ninguna de estas respuestas nos queda, nos es satisfactoria. Va a ser importante observar qué pasa en esos 11 municipios del Estado de México. Porque, bueno, está el mecanismo de la alerta que nunca se ha aprobado. Vamos a ver qué tal funciona, porque a fin de cuentas depende también del gobierno federal, ¿no? Exacto. Y ver si las medidas que ha desarrollado la CONAVIM para el Estado de México, para estos 11 municipios, efectivamente le pegan a la disminución tendiente a la eliminación del fenómeno. Hay un dato importante que… Porque más, entre la opacidad que hay en el Estado de México… Además. Y la actuación de sus policías, que también es muy sospechosa, yo creo que va a ser un terreno para conocer de veras de qué sirve y de qué está hecha la alerta en México, ¿no? Sí, de hecho, la solicitud… Hay un municipio en el Estado de México donde está claramente detectado que quienes están involucrados son policías. Entonces, digamos, en ese sentido, sí hay una… Es importante esta focalización, porque ese municipio en particular tiene que tener un tratamiento específico, como en otro municipio, si el tema son los microbuceros, y en otro municipio, si el tema es violencia familiar. Aquí el problema del Estado de México es que es muy complejo. En Guanajuato sí tenemos, por lo menos hoy radiografiado el problema, es decir, tiene que ver con dos fenómenos. Pero en el Estado de México es muy complejo, por eso yo creo que es muy importante la focalización de estos 11 municipios sin descuidar el resto del Estado, porque se puede mover al resto de los municipios. Lo menciono porque tú tienes un activismo que ya es nacional, entonces me imagino que estarás atenta a lo que pase ahí. Pero ahora déjame preguntarte, ¿ya aceptó el gobierno del Estado la interlocución de las libres? Porque la primera señal que mandó de las libres y de otros grupos que son cercanos a ustedes, la primera señal que mandó fue no incluirlas, no obstante ser las promotoras de la solicitud y alerta en el consejo que se formó, en la comisión esta ciudadana que se formó. Sí, de hecho, el mensaje del gobernador acepta dos cosas, que acepta la crítica y bueno, ya, eso sí creo que es para celebrar en este Estado, porque donde no hay contrapesos y que sí se reconozca la sociedad civil como un contrapeso necesario para la democracia, me parece importante. Pero en este tema en particular, pues somos las que sabemos. Entonces, yo sí, yo sí tomo ese mensaje de Miguel Márquez como yo no creo que si aceptó o no aceptó la interlocución, creo que no tiene de otra. Creo que sí tiene que aceptar. Pero han estado hablando ya, ¿verdad? Claro, tiene y les hemos ido diciendo, incluso a algunos de los secretarios ir diciendo cómo tendría que hacer el trabajo en la medida de cumplimentar las 13 recomendaciones, pero no solo eso. Nosotras estamos empeñadas en que esas 13 recomendaciones tienen que ser el sustento de la política pública efectiva, por lo menos Miguel Márquez creo que en sus tres años lo tiene que dejar muy bien sentado para que los próximos gobiernos no sean sus ocurrencias, sino que haya una política de Estado efectiva para prevenir la violencia y los feminicidios en particular. Se anuncian estas medidas bajo presión de la sociedad civil y de los medios de comunicación, pero el tema es se van a convertir en norma, van a penetrar toda la estructura del gobierno y te lo pregunto por esto. El viernes pasado teníamos aquí una denuncia, unos padres de familia de San José Iturbide, desaparece una chica menor de edad, van al Ministerio Público y el agente del Ministerio Público, una mujer, les dice mejor pierdan las esperanzas. O sea, ellos vienen al Centro de Atención a Víctimas de Guanajuato y ahí los tratan muy bien y les dicen que la gente del Ministerio Público estuvo muy mal, pero la ventanilla de primera instancia no parece tener ni la capacitación ni los criterios para funcionar y es un tema de mujeres también, pues una desaparición en este caso, el trata de presión, quizás, ¿no? Claro, lo que esperaríamos y yo creo que ese es un tema que hay que preguntarle al Procurador, es esperaríamos que ya hayan sancionado lo mínimo a este Ministerio Público porque no es para atender este tipo de temas y que eso es lo que hemos venido diciendo, tiene que ser gente profesionalizada, pero teóricamente quisiéramos no encontrarnos con casos de este tipo. El día que dejen de desaparecer estos casos, es decir, que ya no nos enteremos la gente que andamos en la calle, en los medios de comunicación, de que sigue pasando esta violencia institucional contra las mujeres, habremos dicho si vale la pena este trabajo de seguir exigiendo para transformar las instituciones y yo creo que no tienen opción, me parece que han hecho modificaciones, que han hecho cambios, que hay avances, pero todavía no son sustantivos ni transformadores de toda la estructura, pero esa es la apuesta, que modifiquemos la estructura. Hay un tema que creo que nadie hemos resaltado y yo creo que no hemos podido comunicar de manera puntual, que es el tema de que no ha terminado el proceso de alerta en Guanajuato, se creó un nuevo entre el documento que tanto le dieron al gobernador como a nosotras peticionarias, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres va a crear una comisión de seguimiento para el cumplimiento de estas 13 recomendaciones y la fundamentación de la política pública, es decir, esto todavía no termina y eso me parece importante porque sí se necesita la vigilancia de la federación, pero también desde acá le tenemos que decir a la federación cómo tendría que impulsar esta política pública a nivel del país. Bueno, y déjame preguntarte algo, está vacante la titularidad del Instituto de las Mujeres de Guanajuato, ¿ustedes creen que es una oportunidad para que se mande un mensaje de continuidad en este camino que ya se inició o ustedes definitivamente las tienen sin cuidado a quien pongan ahí? No, sí, de hecho, nosotras fuimos quienes en el proceso de las 13 recomendaciones dijimos, lo que se evidenció con la solicitud es que hay un instituto que no transversaliza la política de género en toda la administración pública, un instituto que no tiene capacidad ni su titular ni las personas que están ahí. Ni su presupuesto. Porque no se notó, no se notó un instituto liderando este proceso para transformar por lo menos la política pública en materia de prevención, entonces hemos puesto el acento, un pilar importante del gobierno es un instituto con capacidad, con recursos, con gente que sí sepa porque se necesita profundamente transformar y también hay que reconocer pero lo tienen que hacer muy pronto, quien decide gobernar son ellos, ir al aparato gubernamental, tienen una responsabilidad, es que tienen 20 años de atraso, ¿no? En este momento sí, Márquez dirá, bueno, pero ¿por qué a mí me están cobrando la factura de todos? Porque es el que gobierna. Porque es el que gobierna y porque le toca, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, el paso tiene que ser más rápido, no puede ser ya como esperarnos a que reconozcan, a que atiendan, a que entiendan. Entonces, esa designación sí tiene que ir en la misma sintonía del discurso que dijo cuando tan contento estaba porque no se le había decretado la alerta, que fue un discurso no tan triunfalista al final de cuentas, no sé cómo lo hayas visto tú. Sí, yo creo que fue un discurso más mesurado porque nosotras sí, lo que menos nos hubiera escuchado, nos hubiera gustado escuchar, es que celebrara, me parece que no es un tema, claro, que qué bueno que reconoció que no es un tema para celebrar, que es un tema para seguirse preocupando y que yo creo que a él o le queda claro o le tiene que quedar claro que la posición de la sociedad civil es exigir y que lo vamos a seguir haciendo porque no estamos dispuestas a vivir con este problema y no queremos llegar a un Estado de México o a un Ciudad Juárez con esa dimensión de problema lo queremos parar se puede parar y esa es la apuesta hacer que el gobierno funcione para parar esta problemática. Si alguien conoce lo que pasa en Ciudad Juárez es Javier Corral que está aquí afuera ahorita vamos a platicar con él. Justo. Pero muchísimas gracias pues seguimos atentos y pendientes de lo que pasa. Muchas gracias igual. Ya cuando nombren a la titular del Instituto de la Mujer te hablaremos para platicar cómo lo viste. Veamos si se traduce. Ustedes siguen en su línea e insistiendo. Sí, las únicas que tengan más trabajo somos nosotras. Bueno, 47 feminicidios a medio año es una cifra alta en Guanajuato 2015. Incluso comparada con 2013 y 2014 que han sido las de mayor cantidad de asesinatos de mujeres este año pinta para ser el peor. Muy bien. Pues malas noticias dentro de lo que cabe pero ojalá esto sea el principio de una apertura de este gobierno. Esperamos que sí. Gracias. Gracias. Es Verónica Cruz de Centro de las Libres. Vamos a una pausa. Regresamos con el senador Javier Corral.